Hablé contigo del asunto, te fuiste en vano yo no entiendo Te extraño tanto amor, porque no estás en mis brazos Yo quiero oír, oír que me quieres, sentir que aún me quieres No creo que esto se acabó, todos me hablan de ti De cómo fui un bobo, quien te perdí por ser torpe Yo ni sé más, si con otro estamos, no tengo amor Yo lo anhelo, lo anhelo, lo anhelo ¿A dónde tú estás? Te quiero ir a ver Envíame el location, lo anhelo, lo anhelo, lo anhelo Actué mal contigo y tú te enfadaste, fui torpe Sabes que no puedo aceptar que alguien más te arrebato de mí Tú sabes que te amo, voy a cometer un crimen Más no actúe bien, no lo hice bien, más necesito de usted Prefiero oír, oír que me quieres, sentir que aún me quieres No creo que esto se acabó, todos me hablan de ti De cómo fui un bobo, que te perdí por ser torpe Yo ni sé más, si con otro estamos, no tengo amor Yo lo anhelo, lo anhelo, lo anhelo ¿A dónde tú estás? Te quiero ir a ver Envíame el location, lo anhelo, lo anhelo, lo anhelo No puedo decirte adiós, habla que te quiero escuchar Aún tengo la esperanza regresarás, oh Te veo en los ojos, no creo que ya no me quieres más Nunca pensé que de alguien me iba a enamorar Es pedir de más, que me beses de nuevo, que me abraces de nuevo Aunque solo si una vez, es absurdo oír De cómo fui un bobo, que te perdí por ser torpe Yo ni sé más, si con otro estamos, no tengo amor Yo lo anhelo, lo anhelo, lo anhelo ¿A dónde tú estás? Te quiero ir a ver Envíame el location, lo anhelo, lo anhelo, lo anhelo Malen, estoy tan malen, no soporto nada Baila solo pa' mí, oh malen, estoy tan malen Ven y dime la verdad, baila solo pa' mí El mismísimo artista, el big tango de moda Baila solo pa' mí, oh malen, estoy tan malen Los Mataliga, Mataliga Sube, sube, sube Faya Yo ni sé más, si todo te está Todo tu amor, necesito Dónde tú estás, donde tú estás, baby Todo tu amor, necesito Yo ni sé más, si todo te está Yo ni sé más, si todo te está Yo ni sé más, si todo te está Yo ni sé más, si todo tu amor, necesito Alba, lento Todo tu amor, necesito Alba, lento